¿Qué haría yo con 100.000 bolívares? Eh... Me escuché hablar de 100.000 bolívares. Yo tengo la idea perfecta para ti. Agarra ese dinero y te vienes conmigo y nos divertimos por toda Venezuela gastándolo de la manera más absurda posible. ¡Tócalos! ¡Despilfáralos! Salimos con chicas. ¡Gástalo como tú quieras! ¡No vale! ¡Tú eres loco! ¡Equí eres tu alma! ¡Es tu oportunidad para terminar tus estudios! ¡Comprar los equipos, los libros! Para conseguir 100.000 bolívares, tienes que saber cuál es el sabor venezolano. ¡Anda! Nicol, ven señor, ¿me puedes decir cuál es el sabor venezolano? ¿Cómo tú no vas a saber cuál es el sabor venezolano? Si ya tienes más de 70 años en Venezuela. ¿Cómo no vas a saber tú cuál es el sabor? Si todos los venezolanos lo saben, chicos. Oye, sí, tú, sí. Escuché algo sobre el sabor venezolano. ¿Estás buscando la respuesta? Yo la tengo. ¿Quieres que te lo diga? Yo te lo voy a decir. Gracias, gracias. Pero, ¿qué sabes tú si eres de Ecuador? Gracias, mejor me voy. Oye, gracias. Oye, espera. Para lo que va. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Es el sabor de mi cacao. Es el sabor de mi cacao. Es el sabor de mi cacao. Es el sabor de mi cacao.